Vamos a escuchar ahora a Carlos Sánchez Versaña, una de las personas más conocidas en esta comunidad, boliviano ilustre que hace un trabajo intenso por la democracia, también directivo y uno de los fundadores del Instituto Interamericano para la Democracia. Así que, Carlos, empieza usted. Cuando hablamos de democracia, la primera condición que yo tengo es la de observar la realidad objetiva. Y para tratar hoy día sobre cómo elaborar programas de cooperación para promover la democracia, lo primero que tenemos que hacer es un rápido reconocimiento de lo que está pasando en nuestra región, en las Américas. Y la conclusión será que hay crisis de democracia. No es un tema de optimismos o pesimismos, es un tema de realismo. Hay cinco países que ya no son democráticos desde hace rato y que todos esperamos que al final de la década, dentro de más o menos seis años, vuelvan a ser democracia. Pero, como decía César Vidal, eso no va a suceder por generación espontánea. Ese es un proceso que hay que impulsar, que hay que promover, que hay que sostener y es un objetivo que hay que conquistar. En ese sentido, aceptando que hay crisis de democracia, observemos que hay dos Américas. Una América, la América Democrática, que es una América en la cual se cumplen los fundamentos de la democracia. Y la otra América, que se ha venido a llamar populista y que es en verdad la América castrista del socialismo del siglo XXI, donde se ha expandido un proyecto dictatorial que hoy día es exitoso y que está revestido de un disfraz de democracia. Se siguen llamando presidentes los gobernantes de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua cuando en esos países no se cumple ninguno de los elementos esenciales de la democracia. No se respetan los derechos humanos, no hay división e independencia de poderes, no existen elecciones libres, existen exiliados, presos y perseguidos políticos y son democracias y son presidentes y están reconocidos como tal y actúan como tal en el contexto internacional. Esa es la realidad objetiva. Una realidad objetiva que el mundo no reconoce. Una realidad objetiva que exitosamente está siendo ocultada por los gobiernos dictatoriales con la tolerancia, aquicencia o complicidad de los gobiernos democráticos. Díganme ustedes, en la región, en el mundo, en qué foro internacional, en qué medio de prensa se acepta hoy día que el señor Maduro sea un dictador y que Venezuela no sea una democracia. Para no llegar al punto de mi país, Bolivia, donde se sigue sosteniendo que el gobernante Morales es un indígena cuando en verdad es un dirigente cocalero, violento, alejado de la ley que ha destrozado el sistema democrático y la institucionalidad en el país. Y si preguntamos a los ecuatorianos y si preguntamos a los nicaragüenses, obtendremos lecturas y reconocimientos de la realidad objetiva que nada tienen que ver con el mundo que se está presentando en los foros internacionales y con lo que la prensa está escribiendo respecto a los dictadores del socialismo del siglo XXI en las Américas. Si aceptamos esto, porque lo contrario es aceptar que todos son democráticos, que estos señores son presidentes, incluido el presidente Castro, y que van en un proceso de normalización donde terminarán estableciendo una nueva definición de democracia para hacer ellos esa nueva clase de democracia, pero democracia al fin. Hay una clara estrategia de las dictaduras del socialismo del siglo XXI de lavarse la cara, de legalizarse, de ponerse en el ámbito de la democracia bajo un nuevo concepto de la democracia, cuando en verdad la democracia es una sola. En esa dinámica, el primer tema que yo planteo es reconocer que hay crisis de democracia, democracia, hacer que esto se sepa y aceptar esa situación. Entre nosotros, en estos foros, en estas reuniones, en Miami, un poco más al norte, con las oposiciones en los países afectados, con las lecturas y las publicaciones de importantes autores y analistas y estudiosos y políticos latinoamericanos, sabemos que hay dos Américas y que hay una América que no es democrática, pero el mundo en general no está haciendo ese reconocimiento. Lo primero, entonces, la primera tarea es hacer que la realidad objetiva se sepa, se acepte y en vez de estar promoviendo la democracia, lo que tenemos es promover la adecuada lectura de la realidad para que la gente, para que los gobiernos que están al margen de la democracia sean conocidos y reconocidos por la región y por el mundo por lo que son, cosa que, reitero, lamentablemente no veo que esté sucediendo en el ámbito de difusión que es necesario. Si logramos esa primera tarea, si podemos cumplir esa primera tarea, que no es fácil, en la que vamos, además, les quiero dar la mala noticia, perdiendo en el último tiempo quienes defendemos la democracia y quienes sostenemos que hay cinco países con dictaduras en la América Latina, podemos hablar de un segundo tema, que es la necesidad de recuperar la democracia, porque si hemos logrado establecer que hay enfermedad, diagnosticar la enfermedad, entonces podemos curar. Si es que hay cinco dictaduras y son las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, que no son democracias, democracias, que no cumplen ningún elemento de la democracia, entonces la segunda tarea es la recuperación de la democracia, porque si esos gobiernos son democráticos no hay nada que hacer. Y para recuperar la democracia tenemos el gran precedente de lo que pasó en las Américas en la década de los 70, cuando también se recuperó la democracia de las dictaduras militares. Estas son dictaduras civiles, son más cruentas, son más violentas que las dictaduras militares, pero están encubiertas. Y para eso es necesario, después de reconocer la realidad objetiva, generar una movilización regional y mundial, estigmatizar a los gobernantes que están al margen de la democracia, mostrar que están fuera de la ley, anunciar que el fundamento de sus gobiernos, basado en la violencia, en el irrespeto a los derechos humanos, en la corrupción, en el copamiento total del poder, genera responsabilidad y que serán juzgados, o sea que no habrá impunidad, y llevar adelante una campaña en el orden nacional en los países, donde hay mucho temor, y también en el orden internacional. La tercera cuestión es promover y recuperar la vigencia de los principios y valores de la democracia, la libertad, los derechos humanos, los derechos fundamentales, la libertad de prensa, la libertad de organización política, las elecciones libres, la transparencia, la rendición de cuentas, la alternabilidad, todo eso que estos cinco países no tienen y que como no se discute, como no se transmite así, no se reconoce. La tercera tarea entonces es valorar la democracia y mostrar sus beneficios, precisamente usando el ejemplo de la mayoría de los países latinoamericanos que sí tienen democracia. El cuarto tema que planteo es buscar la acción de los gobiernos democráticos, esos gobiernos que hoy día están silenciosos y que coexisten, cohabitan y toleran tranquilamente estos otros gobiernos que no son democracias y que son dictaduras, mostrarles que están amenazados por aquello y tratar de llegar a una acción internacional que ni siquiera ha comenzado. Finalmente, planteo la unidad que ha sido reclamada por todos, pero no es una unidad ideológica, porque este no es un tema ideológico, no es una unidad ni siquiera programática, este no es un tema de derechas o de izquierdas, este es un tema de principios y valores, de una forma de vida que se llama democracia. Y por eso la unidad tiene que ser una unidad de acción para recuperar la democracia, para devolver a cada uno de estos países las condiciones normales de democracia para que la gente pueda hacer política y vivir con libertad. Muchas gracias. Hemos escuchado muchas verdades, pero hay una que a mí me toca particularmente de cerca, y es que la mayor parte de los gobiernos de América Latina han mostrado poca solidaridad hacia aquellos gobiernos del hemisferio que no disfrutan la democracia. Allí el presidente Pastrana hizo una declaración en Venezuela donde manifestó que Venezuela había sido olvidado por las democracias de América Latina. Toca la casualidad que Héctor Caraballo y yo compartimos ayer un programa de NTN24, y yo asumí esas palabras y le recordé al presidente Pastrana que cuando él fue presidente de Colombia no fue solidario con los cubanos, porque el grave problema que tiene este hemisferio, y esto lo dijo Carlos Sánchez Versailles hace muchos años en una conversación privada, es que nunca hemos sido, salvo contadas excepciones, realmente solidarios un gobierno con un pueblo oprimido por una dictadura, si exceptuamos en particular a don Rómulo Betancourt. Un hombre excepcional con un compromiso democrático hemisférico. Y es una realidad, es necesario decirle las cosas por su nombre, son dictadores, no son presidentes, son gobernantes porque tienen el poder, no porque hayan sido elegidos. Así que me parece muy oportuno que digamos esto, América Latina tiene que ser solidaria, no podemos seguir mirando por encima del hombro lo que pasa en el vecino, porque después, como decía Carlos, el hecho de que América Latina le haya dado la espalda durante tantos años a la dictadura de los hermanos Castro fue lo que hizo posible un socialismo del siglo XXI, fue lo que hizo posible la extensión de estos despotismos institucionales, algunos le calificamos, que se han ido extendiendo por América Latina. A mí no me toca exponer, cosa que me hace sufrir muchísimo. Así que nada más que soy morador.